¿Qué es la caravana de salud? Pues continúan las autoridades haciendo el recorrido en esta caravana de salud que hace unos momentos se llevó a cabo el banderazo Pues en el recorrido está integrado por la diputada María de Los Ángeles Trejo Huerto por la representante del doctor Pepe Cruz Diputada, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Me da muchísimo gusto saludar a todos los medios de comunicación de acá de nuestro Ocosiguo Sin lugar a dudas la salud de los Ocosiguentes es un tema muy importante en base a ello que están trabajando y promoviendo este tipo de campaña ¿Cuál sería la invitación para la gente de Ocosiguo? Bueno, hoy estamos iniciando damos arranque hoy 24 de enero de 2022 a la campaña de Juntos por la Salud es precisamente la preocupación del señor gobernador doctor Luis Canón Cadena y cada una de las instancias de salud poder llevar a todas las familias este tipo de estudios en los cuales es totalmente gratuito son estudios bastante sofisticados por ejemplo podemos ver que trae ultrasonidos trae el estudio de este cardiograma bueno, son diferentes que ahorita en cuanto terminemos de hacer el recorrido a mí me gustaría que decidieran ustedes dos de cada uno de los medios para que pase conmigo para que puedan tomar adentro cómo vienen los camiones son camiones que están bien equipados con aparatos muy sofisticados de los cuales la ciudadanía tiene todo el acceso porque tenemos el derecho a nuestra salud el gobierno hace llegar hasta nuestros municipios todo este tipo de atenciones sobre todo hoy en día que la salud es primordial por la campaña tenemos a muchos diabéticos a muchos abuelitos con diabetes a las mujeres embarazadas que vengan a sacar sus ultrasonidos a todos los que padecen del corazón tenemos el estudio de la osteoporosis que no le damos importancia y realmente es sumamente importante para todos y cada una de las personas entonces si me permiten ahorita que terminemos de hacer el recorrido ustedes mientras tanto decidan dos medios para que puedan accesar y puedan darle a conocer a la ciudadanía cada uno de estos camiones que es lo que trae para ellos gracias diputada pues feliz si es durante la semana es del 24 al 28 de enero invitamos a toda la ciudadanía que se acerquen yo creo que es una excelente oportunidad porque cada uno de estos estudios es muy costoso y ahorita que lo tienen a la mano sin ningún costo que lo aprovechen es para hombres, mujeres, adultos mayores adolescentes, niños, niñas entonces si quisiera que a través de ustedes también les hicieran llegar este mensaje a toda la ciudadanía para que se acerquen y de verdad vean la calidad de estudios que se les está ofreciendo en bien de la salud integral de las familias pues felicitarla diputada porque a casi cuatro meses de usted tomar las riendas de la mesa directiva del congreso hemos visto reflejado su trabajo a lo largo y ancho del municipio del estado de Chiapas perdón y pues su distrito su distrito no podía quedar atrás con esta caravana de salud por supuesto hoy vengo como representante de la diputación de mi distrito que es Ococingo es mi gente me preocupa y en este momento aquí delante de ustedes hago el compromiso de continuar trabajando y haciendo lo mejor posible con diferentes acciones para beneficio de nuestro Ococingo y de nuestra gente se sabe que está usted abarcando los diferentes rubros que abarca el municipio turismo salud infraestructura en beneficio de todos los chiapanecos felicidades diputada por su trabajo que vemos cada paso que usted da vemos lo que usted viene haciendo muchísimas gracias gracias a ustedes también por participar con nosotros pues si escucharon esas fueron las palabras de la diputada presidenta María de los Ángeles Trejo Huerta pues ellos continúan con el recorrido ella está siendo acompañada por la doctora Leticia Montoya representante del doctor José Cruz o Pepe Cruz como se le conoce